Buenas tardes, pues siendo las 12.08 minutos del día 1 de marzo del 2019, damos inicio a esta novena sesión de la Comisión de Planación de Desarrollo Igual y Aguas Públicas. Y anterior día, la refirió Rigoberto, si nos ayudan con los puntos, por favor. Sí, con gusto, buenas tardes. Primer punto, decirle a usted que pasó el corte. Luis Arturo Casillas Pella, presente. Miriam Guadalupe González González, presente. Gustavo de Jesús Navarro González, está preparado. Nombre del Carmen Orozco González, sí. Y José Manuel A. Hernández, sí. Rigoberto González Tintián, es presente. María del Carmen Nadie, con la obra, en la visión San José. María José Luis E. Banco de Lucio, en la visión del norte. José Antonio de Jesús Navarro González, presente. Yo presenté. Sí, para ver que es una obra, ¿sabes? Sí, sí. No, tenemos todo. Hay dos, cuatro, seis asistentes de nuevo. Por lo que hay coro legal. Entonces, todos los otros equipos tomados tienen carácter de legal. Y los refirió, sí. El siguiente punto es la propuesta orden del día y, en este caso, aprobación. Primero, registro de asistencia y declaración de foro. Segundo, propuesta orden del día y, en este caso, aprobación. Tercero, oficio sustituto por arquitecto Eduardo Alfredo Fernández Castellanos, donde hace de conocimiento la Comisión de Planificación y Desarrollo Urbano de la Cúmica, la petición realizada por el arquitecto José de Jesús de la Escuela, desarrollador, en la que solicita autorización para estructurar a favor del municipio de la Cúmica de Nuevo, una superficie que suma 13.561.81 metros cuadrados en cinco predios, como área de excepción para destinos y una superficie que suma 23.352.087 metros cuadrados, como área de excepción para finalidad desde la etapa segunda del desarrollo agro Gestacional denominado Hacienda, La Cruz, propiedad de Dialogera Cerrito de La Cruz, SADCV, ubicado al norte de esta ciudad. El punto número cuatro es el final de la dependencia del armamento territorial urbano, donde hace de conocimiento la Comisión de Educación y Desarrollo Urbano de la Cúmica, la petición realizada por el ciudadano arquitecto José L. C. de Escuela, desarrollador, en la que solicita autorización para estipular a favor del municipio de los departamentos nuevos una superficie de 2.831.33.000 m2 como área de sesión para destinos y una superficie que suman 4.518.78 m2 como área de sesión para realidades de desarrollo habitacional eliminado Paseo de las Colomias de Patacum, propiedad de los ciudadanos Juan Manuel, Lorenzo, Evangelina y Marta Fielia, todos atendidos como sale en Navarra, ubicado al nuevo oeste de esta ciudad, señalando que la superficie de la área de sesión para destinos que corresponden a una parte del circuito, licenciado Caín González Luna, de comunidad local de desarrollo y llevando a un centro de población de la Tercera Municipal de Tercera Nueva Jalisco, está clasificada como entidad primaria número 9.1 y en función a lo estipulado en artículo 178, bajo segundo el Código Urbano para Estado de Jalisco, será tomado a cuenta como área de sesión para destinos. Un número 5 oficio, suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, donde hace el conocimiento de la Comisión de Planesiones Primarias Nuevas Públicas, la tradición realizada por la ciudadana Ana Felicita de Rosa García de Don, propietaria de la que solicita autorización para la construcción del régimen de condominio vertical en la liquidación de la avenida José González Cabecelito número 2098, en la ciudad de Tercera Nueva Jalisco, consistiendo en tres locales comerciales en Tercera Tabaja, tres departamentos en tres niveles, uno con nivel, además de las áreas comunes, estaderas, y el área de sesión para destino, faltante de escritura, con una superficie de 861.2 metros cuadrados, y el área de sesión para destino, faltante de escritura, con una superficie de que suma 8998.15 metros cuadrados de la TAPA 1 del Desarrollo Habitacional y Desconexio y Servicios denominado Quinto Andaluz, indicado por la carretera de Tercera de Llamarica, con entre la ciudad de Tercera Nueva Jalisco, punto número 7, con oficio, solicito por el arquitecto de barro, Pedro Hernández Castellano, donde hace de conocimiento la Comisión de Administración Urbana de la República, la rendición realizada por la ciudadana, Luz María José González, responsable del representante legal de Quimborús C.S.S.D., en la que solicita la autorización para la constitución del régimen de condominio horizontal, en cuento privado, con 35 unidades privativas, en una superficie de 5.768.45 metros cuadrados, y una área común de 2.534.76 metros cuadrados, y una área de estacionamiento, lo que es un total de 8.000, así como el texto de la TAPA 1 del Desarrollo Habitacional, punto Andaluz, publicado por la carretera de Tercera de Llamarica, con el placer del programa de Llamarista, punto número 8. Oficio suscrito por el ciudadano, licenciado obvio de Jesús Padilla de Quieres, el municipio municipal, en la que solicita se autoriza la modificación del acuerdo del también número 337-2015 de anual de 2018, de fecha el 2 de agosto de 2017, con el fin de relación estructural rectificatoria entre los representantes del municipio de Ciudad de Nuevo Jalisco y el señor Rodolfo Acosta González, por producto de su apoderado especial e irrevocable el señor punto 5.5'acosta corresponde actualmente a la rueda denominada lulvana, que es como están Tio Menos joven o tres 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 S Revisiones, por el licenciado obvio de de la utilización de obra generada de las solicitudes realizadas por la ciudadanía en la reunión de Copa del año 2019, y de no existir una observación, se ha sometido a consideración y valoración dentro de la última sesión de ayuntamientos. Punto número décimo, puntos varios, en el que hago clausura, está a su consideración en orden del día. Si están, por favor, aprobando. Aprobado o... Miren, es probable que lo cumplen ya está de acuerdo, pero que es una limitación. En el punto número tercero, evito la lectura. Entonces, solicito acercarnos a los puntos siguientes, que aunque tenga la lectura que está bien, ¿se está bien? No, 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 gracias. Bueno, entonces, el punto número tres, la solicitud del arquitecto José de Jesús Hacer, está pidiendo que se permita hacer ya la escrituración de las escrituras de oración, o sea, para destinos como viabilidades. Eso se realizó, pues con planeación, con los documentos que amparan de forma legal este expediente. Ahorita estamos preguntando, pues, que se escritura por otro sitio, pues esas áreas de oración. Si están, por favor, tienen una observación. ¿Ya viste tú las áreas de oración? Sí, de hecho, se fueron a ver las áreas de oración, zonas que, en su momento, en el plano, se quedaron presentadas. Eso ahora está. Hay también, con las opciones del reviebre, tienen algunas... Siempre dan lo que no quieren. Hay cosas que no van a lo van. Entonces, lo que hemos comentado, se van a estar conmisiones, que ya estos planes que se estaban realizando, porque ahorita no hay quien dijo que puede, como plan, que es esta, lugar, que, o sea, son planes que ya vienen y ya están en estos procesos. Sí, porque está ahí, que se manejan 5, 5, 5 presos, supongo que es así. Y es así. Y por eso, cuando están saliendo ya los planes, de que hemos ido a ver, uno de ustedes ya has asistido a algunos proyectos y han hecho algunas observaciones que se han visto a mí, pues, por los integrantes de la comisión, y las ungerencias a los planes de la voz de la persona. ¿Cómo es su carencia? No, por ser, interesante, antes de que reciba el director de desarrollo de la República fue los placeres de la población antes de que priorice la licitación ¿cómo? años que algo nuevo porque si no nos dice si existe reglamento no se puede funcionar porque se supone que cuando va a ser el funcionamiento entonces si no vamos a hacer una obra para invertirle a esta revolución del ayuntamiento pues no te la vas a hacer aquí lo que hemos acordado en la comisión es que nos fueron presentando los planos y nosotros desde la comisión hacernas observaciones cuando nos hemos hecho algunas observaciones se van a que hablamos desde el doctor la cuestión del ocupamiento de ciertos servicios para el ahorro ecológico y los mercados también y su complemento entonces ahí sí, nosotros ya hacer algunas sugerencias porque legalmente no podemos exigir en ciertas cosas pero sí algunas sugerencias en cuestiones ecológicas o en el diseño de las áreas y se hizo de conocimiento para que supieran entonces si están a favor es escrito a favor del ayuntamiento de estas áreas de sesión los elementos y los cuales van a estar bien los sentidos no están bien los sentidos van a estar bien en doble tres cuatro o no no entonces manifestarlo a la persona por una realidad el punto número 4 están solicitando el arquitecto José Jesús Hacera Escuella solicita también para estructurar por un municipio la etapa 1 a 1, el paso de las colonias igualmente con lo que está pegado a los planos presentados, a los documentos que en su momento se presentaron a planeación del dictamen suscrito por el arquitecto dado al fredo, lo babal así como las medidas y las dominancias entonces, ¿están a favor? ¿se estiró a favor del ayuntamiento de estas áreas? gracias ¿se refiere un espacio para cada día? sí, sí, sí el punto número 5 solicitud de Ana Felicitas Mendoza García de León donde solicita que se autorice el régimen de condominio vertical un edificio, una edificación que se encuentra en la avenida Rosales Carrecerito 558 les comento que esto cumple estuvo atrasado por 5 meses de 5 meses y quiero explicar por qué yo revisando los documentos cuando se presentó el expediente las peticiones hechas no coincidían con el municipio entonces, desde las dependencias el perito que presentó presentaba 558 y 588 en el que empatar a todos los documentos entonces, hasta que no se empataron pues ya lo tenemos ya en nuestra presencia por si el reportero ha sido solicitado y estáis entonces, nosotros desde horas públicas en la nación los documentos no coincidían no eran 558 y otros eran 588 los planes tenían un número si era la primera vía de Rosales Carrecerito los planes tenían uno luego tenía otra impresión de la petición de la persona entonces, hasta que no llevara los documentos se les estuvo obrando se les estuvo obrando para que llevara los documentos y ya los presentó y está todo en orden de acuerdo a lo que está presentado desde los dictámenes y están pidiendo pues que sea o que se refiere de comunicación radical por ahí expresar los locales y los de la parte de San Pablo y también por todos si se apegan con las medidas de las áreas comunes en las escaleras les escuchen todos los datos entonces, si gustan los votos si estén a favor de que esto no es el proceso de empezar la medida de los presentes el siguiente es solicitud hecha por José María González González donde pide que se estituya a favor del ayuntamiento área de donación cabe mencionar que ellos entregaron en área de donación anticipada 8000 metros en los 10 horas oficinas de salud social por la carretera de ahorita nos están pidiendo pues que el área de donación de 861.22 metros pues autorice ya la estipulación de esa donación entonces ¿este es donde está el seguro social? este y este es complemento porque ya nos ha dado 8000 metros y ahorita están complementando todos los presentes que el sistema no es que se haga o que se hace un desahogo nos ha pedido que se estituya esa parte de 861 porque previamente se le ha estituado 8000 metros a lo que corresponde a las dos y las de salud nos ha pedido que se estituya esa parte de ese complemento entonces si está a favor de que ya se estituya al personal al ayuntamiento esos 862 metros como complemento de los 8000 que en su momento se dieron una conformación anticipada para el seguro manifestarlo levantando su mano yo le tengo que abstener porque lo puede ir a lo mejor a lo mejor es un tipo de abstención para respirar el punto número 7 de también la solicitud por los María González el representante legal de Iborús SACB donde solicitan que se autorice el régimen de economía horizontal del voto privado etapa número 1 del relacionamiento denominado Iborús es el que se encuentra hacia la parte norte de las vecinas del seguro cerca de la carretera ayahuasica cumplen con las medidas cumplen con el área de donación en cuestión de la cantidad de metros en relación a bilbares y demás ahí están los metros y eso también ya se autorice como condominio horizontal para eliminar los tráfes correspondientes igual del área del entrenamiento sí el área de donación en forma de todo lo que está está la gran más imaginable está lo que es es el ingreso es un circuito interno es un circuito interno es un circuito interno como está la parte del estado sí es un barco del grano es el barco del terno hacia la parte norte y hacia la parte norte también el cinco de ¿qué opinión de todo esto? no entonces si están a favor de que se autorice el compromiso horizontal de esta solicitud bueno no quiero que luego se han planeado para contestarlo yo digo ¿de qué hora usted? bueno estoy a la nada diario pero hay que pedir y no lo han alegado dime aquí como vemos en el caso si todo estaba pegado a el departamento no lo he el punto número 8 es un oficio que nos envía el licenciado Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez cívico municipal donde solicita se realice la bonificación de un acuerdo para rectificar una estructura este es un proceso es un anunito que está acá por la pero cuando ya fueron a hacer las medidas desde la notaría resulta que no dan 72 metros y son 67 metros o sea hay una diferencia de 5 son 130 metros en total pero en los momentos se hizo en el acuerdo el 12 de agosto del 2017 pusieron los metros pero no coincidieron al hacer el levantamiento topográfico no son 72 y la diferencia son son 67 y 50 y 30 entonces obviamente no se puede estructurar si no están las medidas de acuerdo a los ciertos medicamentos que son hay una diferencia en el metros nos están pidiendo que se autorice la licenciatura nos está pidiendo que se autorice pues modificar el acuerdo el día 12 de agosto del 2017 para que ya el levantamiento topográfico que se hizo sea que coincida y lo se ajuste con las medidas es la previsión bien en todo de la gestión de las instituciones todo lo que está que están solicitando en concreto se haga la autorización para que se rectifique la estructura con los medicamentos que se hacen pronto ¿no? sí entonces ya son parte de la medicina así es entonces si están a favor para utilizar este procedimiento por una mirada a los presenios y el punto número nueve que es solicitó por parte del contador público Anicero Martín Barba jefe del ramo 2033 para que se autorice sin tener la próxima reunión perdón la próxima sesión de la invitamiento anexar todas las obras que en general fueron reconocidas por el consejo del propósito de un aquí la previsión es recibir todo el paquete de obras que en lo general se van a aceptar para después ya revisar cada una de ellas de acuerdo a los programas presentados es un paquete de casi 400 obras el día de la sesión que ya tenemos nosotros en este parque las obras restantes de las siguientes que se reciban son aquellas que no entran a la 2033 aquí la solicitud es recibir todo el paquete y después ya ir realizando por grupos de acuerdo a que nos presenten los tratados a las 300 de los paquetes de los paquetes de los paquetes de obras que cumplan nuevamente la priorización agua rado de la que y demás pero ahorita necesitamos pasarlas por sesión de ayuntamiento en el paquete general completo para que todos que se aprueben el día de hacer el plan de la educación en el proceso que por el que se aprueba entonces si están a favor de probar este punto para subir con el pleno y lo general todas las cosas que se están presentando manifestando con la mitad de los presentes y el punto número 11 yo tengo dos puntos varios el primero es invitar al arquitecto David Zavala para que nos de manera muy general y concreta nos dé respuesta al exorco que se nos hizo la profesión de la facción de acción nacional en su momento en la sesión de ayuntamiento que nos mencione algo sobre lo que se está trabajando de patrimonio histórico entonces si nos permite para solicitar registrarse nos expresen de manera general lo que se está haciendo si está a favor de que nos aseciara ya sabes que en línea y hoy yo tengo mayor experiencia pero yo lo que estoy poniendo es puntos a prueba tal como la señora nos aseciara es muy grande voy a pedir un descanso de 5 minutos entonces un proceso de 5 minutos terminamos nuestra sesión se le solicitó al arquitecto David Zavala se le hizo aquí unos momentos para nos explicar de manera concreta pues en relación a lo que es patrimonio histórico a través de la víctima nosotros delante de la condición de inversiones en el grupo de barrio y otras públicas pues nos interesa conocer esto como prioridad que somos para dar seguimiento y el sabor de estos temas pues ver qué es lo que está proyectado yo comentaba que ya nos estaba trabajando nosotros de manera concreta que nos hiciera salvo para saber en próximas fechas en próximos meses cómo irán con nuestros gracias buenas tardes lo que compete al centro histórico existe un documento a nivel municipal que es el plan parcial de desarrollo humano para el centro histórico como tal este documento data del año 2000 estoy checando en diciembre el año el municipio público se especializó existe una realidad que está a disposición de cualquier ciudadano en el municipio municipal y entre el esquema cuando se plantea un polígono en el centro histórico de Lorcan que está debilitado por como si no saben se lo digo de manera breve Emilio Carvalho el plan parcial de desarrollo histórico plantea una comisión técnica para la gestión del patrimonio cultural patrimonial de las certificaciones en el centro histórico que está debilitado en este polígono acredita un consejo técnico para el centro histórico de la plantación de la gestión de la gestión de la gestión de la gestión que está autorizado por este plan que está conformado principalmente por la división de obras públicas a través de su titular la división de planeación y desarrollo de trabajo de su titular el consejo de colaboración municipal a través de un representante la cámara de comercio y también un representante de esta un representante del gremio constituido de colegios ingenieros arquitectos respectivamente la asociación civil con objetivo cultural a través de su representante aquí yo en este caso tuve una reunión con el maestro Juan y José Francisco Sandoval donde él tomó las atribuciones para darse la tarea de generar estas asociaciones porque dice que no las hay que se ha perdido el procedimiento el consejo de colaboración municipal no existe creo que no entonces yo aquí si se apare una vez yo pretendía aceptarme la comisión para que me respaldaran en el tema de lo que tuviera que ver con la sociedad porque ustedes tienen el alcance probablemente y yo me remitiría a lo técnico dentro de la jefatura dentro de la de la división de nuevas públicas y con el colegio de ingles y arquitectos que hay muy buena relación con Diego Parilla así mismo un representante de la asociación de economistas de la ciudad que tampoco ya no existe pudiéramos a lo mejor proponer algo que tuviera que ver con el gremio más o menos o sustituirlo a lo mejor con la asociación de periodistas de la ciudad también pudiera lo mejor que funcionara la asociación afecta a la conservación de los inmuebles reconocida por el ayuntamiento esta asociación creo que es la que está considerada por esta muchacha Christy y un maestro Sandoval que está más a la tarea incluso de conformar todo el patrimonio tangible e intangible de la ciudad ese es el problema que se refiere aquí y un representante de la asociación de vecinos reconocida por el ayuntamiento entonces básicamente es un cuadro de 10 partes lo hace bastante completo en general para que todas las partes tengan su voto y se pueda consumir este consejo básicamente tiene la función de ser una plataforma para todo la única de posibilidades que vienen detrás de esto principales intribuciones que a mi me pareció lindas de mencionar es emitir los dictámenes técnicos precisamente de las intervenciones de las citas de valor patrimonial esto pues a su vez va a generar se genera un tapujo de trámites cuando se entran en cultura les pasan de 6 a 7 meses para una simple revisión de respuesta de los planes los propietarios se desesperan tienen la paciencia y es cuando empiezan a generar omisiones promover entre los propietarios el aprovechamiento de sus bienes conforme a los fines del plan parcial o sea invitar a la sociedad a que saque el provecho ya sea de manera cultural generar un esquema de aprovechamiento general promover la celebración incluso de convenios aquí se despedía entre los temas de nuestro Sandoval el ejemplo de la Casa del Artesano por ejemplo es un convenio que se generó para mantener el nuevo en el estado y ser un provecho social proponer las modificaciones y actualizaciones al plan aquí se despliega la intención que traíamos que habíamos hablado con el regidor que era proponer al inventario estar actualizado periódicamente yo sugería que por lo menos cada tres años se le dé una revisión al plan del inventario patrofinal de vivienda para poder tenerlo a margen hay muchas fincas que no están catalogadas que hay culturas que las tienen nosotros no las tenemos porque tenemos un documento municipal y hay otras que están en las delegaciones que no siquiera las tenemos contempladas entonces sería bueno tener este manejo de periódicos que estará actualizando y por último como ver el reconocimiento y condecoración de los propietarios de las fincas o actores que se destiman por sus acciones de remodelación como lo que está señorita el arquitecto Gerardo Gutiérrez la esquina de independencia de Nuevos que incluso se le va a dar una condecoración porque sus adivisiones o su manejo especializado de la restauración es ejemplar entonces bueno esto aquí genera un panorama una plataforma en la que nos podemos parar para poder buscar el manejo adecuado en los municipios autónomos de regular y de adversidad el protocolo que traen y es el tipo de situaciones que se generaron como la de diablo donde se generaron los hermanos entendidos probablemente esa secretaria de cultura se toma la atribución directamente de autorizar quien puede verificar las finjas que se puede autorizar y el instituto simplemente recibe la autorización y la base no existe el organismo que tenga la facultad de filtrar de remodelar esta situación entonces directamente lo que viene esa secretaria de cultura es lo que nosotros dábamos por hecho así estuvo manejando durante muchos años entonces la secretaria de cultura no autorizó hacer eso que están haciendo bueno nosotros no tenemos probablemente es que lo vamos a hacer enseguida pero si tienen alguna duda y la otra hay una calle que tumbaron en frente de tienda de pepeyá y ¡pum! a Maricía de la Bogotía Media Cuadra ¿es que es el caso de permiso, no? sí, permiso, permiso y se lo ha dado de un lado la red es el mensaje ese caso de pepeyá en particular pero bastante realmente este respecto a la información no sé si si hay alguna alguna duda o no aquí pues la idea de escuchar y en relación a estas peticiones de las casas hay que darse viniendo de construcción la primera vez que los planos que se presentan la agilidad para que las personas aceptan si o si no procede a pegar a la planta que no está vamos a tratar de desde este espacio a utilizar esos planos que también pues eso es una cosa la otra van a salir nosotros como comisión nos estamos dando la tarea porque nos llenan las peticiones nos llenan las solicitudes en su caso las observaciones de clicas y pues le vamos a estar necesitando los regidores en el momento que los abogamos los hermanos y que nos aceptan conocimientos pues en parte porque nos interesa la respuesta a la ciudadanía si cada caso en lo concreto pues ya se la dejó con este caso y pues si es una inconveniente para cuestiones tanto de los patos para ti desde la que no creo que estás para el conocimiento a la ciudadanía ¿a qué estoy listo? para la respuesta en casos que ya se empezaron ¿cómo vamos? en casos que pudieran pasar pues estar después ahorita sí en cuestión de respuestas de planos de construcción y demás pues estar atentos de que se peguen pues a la normativa que está y en cuestión de tiempos pues aquí sale dentro de lo posible pues nos vamos a caracterizar como administración interna que queremos respuesta pues oportuna si hay un detalle de por qué no pudieran hacer algo pues hacerlo desde los espacios para hacerlo de conocimiento esto es una cosa para también el usuario del servicio pues dejan que puedas usar aquellas cosas que así llevan de ser pues esos esos detalles yo tengo un punto y lo voy a meter a atención ¿cómo va a ser posible que se tumben las cosas porque ya amaneció? yo creo que se tiene que sacar un permiso y el que otorga el permiso no sé quién es no lo tiene que otorgar sin pasar por esta comisión para saber la casa ¿a qué clase de casa es? ¿a dónde se puede lo peor? ¿a dónde estamos metiendo? si, mira esto es que se cree cultura de un dictamen si es favorable entonces un municipio da el permiso si es desfavorable entonces pues no hay permiso de hecho los dictamenes vienen condicionados usualmente hay una serie de observaciones de qué modificaciones qué ejecuaciones se tienen que hacer esos dictamenes se especifican se recúa la entrada para locales con dos aparadores con puertas de tal color, fachadas se respetan molduras etcétera o sea se localiza los planos que se tienen que hacer en la ciudad son muy específicos tienen que señalizar un arquitecto qué va a modificar qué se va a conservar y eso es una interacción un diálogo a través de los planos donde al final se resuelve ese es el procedimiento el municipio tiene la facultad de moderar de agilizar incluso de autogestionar este tipo de permisos siempre y cuando exista el consejo técnico o el organismo oficializado de esta apertura estas comisiones yo considero mucho que en parte se deben pues a que el municipio no tuvo la visión para acaparar por falta de este organismo pueden ir acercarse conmigo pero yo soy franco si yo no tengo la certificación de cultura para poder evaluar qué sí se puede modificar es por eso que yo y mis asesores hemos estado manejando ese esquema sí, pero fíjate no es necesario que esté ese consejo técnico en el sentido de aquí quedamos siempre no hay un permiso no hay un permiso y están trabajando ahí todavía ya demolieron todo por dentro ya hicieron su cochera pero no hay un permiso de construcción sí entonces 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 obras públicas está de un permiso de uno de llegar no porque si secretaría de cultura dice si vamos a no podemos hablar en el tema o el consejero es el caso de lo mismo si no es el presidente de la comisión es lo mismo él que es yo la invitación me dice que no es elegida no no es un es un mito escuchar esto y la invitación es dar respuesta a las peticiones que se hacen por ejemplo aquí si el director está haciendo uso de la voz de lo que está solicitando tomar anotaciones para ir dando respuesta a toda la información que está solicitando con todo gusto bueno el día pasado yo hice llegar a la a la dirección de sindicatura el licenciado el licenciado el licenciado y el regidor una al síndico una una de la información que se tiene en las públicas de este caso en particular dado a la mejora y la intervención que se llama si existen planos de la de la finca sellados por la sindicatura y si están ahí si están con las copias me han pedido a la sindicatura si existe un permiso de construcción este permiso de construcción está firmado por por el hijo del arquitecto Gustavo Navar no es por el Gustavo Navarro castellano sino por el Gustavo Navarro aquí dice Gustavo Navarro castellano o sea yo aquí tengo los documentos pero ese documento que se da esto es la serie de notificación de la fe de culturas bueno incluso aquí dice cómo se informa que deberá replantear su propuesta concepar la fachada original o sea ya es claro ahora sí que te vamos ahí te nos mató el documento o sea el documento que yo tengo ahí un documento dice se autoriza la modificación de la fachada para la declaración del proyecto el proyecto que yo tengo ahí es un estacionamiento en planta abajo con un mercado comercial con departamentos en vecinas en planta conservar la fachada original implica la cuchara con todo gusto yo lo invito a que le haga algo que si usted quiere de los estables que existen por parte de Senteco está firmado por la maestra Miriam Baches igual exactamente igual es la documentación y alguien o sea si estás bien tú de todas maneras lo llamo yo y si estás bien tú está bien hay que ver cómo se está bien hasta por lógico o sea cómo le pactes si no eso no lo pero pues ahí lo que yo estoy dando claramente que los dictámenes existen están los planos sellados está la licencia vigente está el perito por parte de Navarro Padilla no Navarro Castellano el documento oficial que yo así está bueno estoy de acuerdo dice ya más en base al éxito obtenido la situación que se estaba alejando es muy delicada aquí en Entrepatitlán se ve o se tiene un polígono determinado para el tipo de fincas existentes con la antigüedad dentro del patrimonio si en estas situaciones se están haciendo este tipo de modificaciones a esas fincas a mí sí me preocupan las delegaciones actualmente mi delegación es una cosa de gracia porque nosotros tenemos algunas muchas fincas todavía dentro del patrimonio desconozco creo que no hay porque yo pedí formación a otras públicas en su momento y nunca me dieron un dato que gastó esta finca está considerada nuestro patrimonio esta también es la necesidad no tenemos que existen pues vamos a ver existe existe el documento el documento inicialmente que está actualizado al año 2000 y alberga únicamente los de la cabecera municipal parte de las tareas que se pretenden que emanen de este nuevo consejo técnico histórico es la invitación a estudiantes de arquitectura arquitectos a partir del año a que actualicemos y enriquezcamos este inventario porque actualmente la ficha únicamente contiene la imagen en algunas ocasiones de la fotografía de la rachada año de antigüedad grado de intervención a mí me gustaría que esto se ampliara que generara planos grado de intervención de comunicación y esto se estuviera retroalimentando y actualizando cada mínimo cada dos años y es para parar en esos periodos que generaron las profesiones a qué acuerdo podemos llegar para hacer una solicitud en concreto de borrón de iniciar está el consejo pero no podemos esperarnos a conformar un consejo para realizar ciertas opciones ciertamente el consejo tiene una figura en ciertas funciones pero a la parte tenemos que empezar a trabajar con varias cosas por eso en el inicio mencionaba que se tiene un plano de construcción donde se apega y es mi excelente rector o sea eso es justo recibiendo entonces aquí yo les invito pues para llegar a un acuerdo para estructurar el acuerdo para empezar para que se vea esto o que se vea esto para la parte está pues la solicitud del consejo que está el consejo para estos fines pero a la parte podemos hacer algo porque si nos vamos al consejo si nos va a ir un mes y medio de trabajo que podemos ir avanzando un consejo cinco caras es una pregunta Víctor este existe un reglamento buenísimo entonces si gustas David o sea que no son las cosas si te damos forma te damos forma con lo que salga te damos forma para llegar a un acuerdo y regalar un acuerdo desde la comisión donde nosotros estamos encerrando desde secretario yo tengo yo tengo una preguntita saca un permiso bien tú mueve casa pero yo creo ya te entregaron un proyecto de lo que van a hacer ¿verdad? no siempre es el caso entonces como opte para estacionamiento vas a estar desercando al opte no, no, no es cierto de eso pues se hacen la mayoría y todos cobran 6 7 ah, 6 te los puedo comprar rápidamente entonces pues este tanto es mejor pero ¿cómo vas a un permiso sin conocer el proyecto? exactamente eso es lo que yo voy a hacer a ver a mí no me ha tocado dar permisos hasta el momento de este entonces ¿quien tú mueves? si apenas lo tumbaron yo estaba comprando esa casa ¿está autorizado el permiso desde la administración pasada? no, no, no yo me coge no yo andaba comprando esa casa y me la ganaron apenas hace escasos 3 meses la que estoy hablando es enfrente de Kinder Tepeyaj ah, ya no, pero yo no recuerdo haber firmado ese no, no se lo ocuparon así a la muerte de Dios si no hay un reglamento que tiene que salir y decir a ver hay un reglamento el Kinder Tepeyaj da un permiso para un permiso para un permiso para que era una casa de un sacerdote yo la estaba comprando y me la ganaron eso vale eso vale pero yo estoy hablando si un proyecto yo te llevo un proyecto ¿sabes qué? en esto no lo voy a hacer y si tú ya me lo permites y tú ya me lo permites y tú a la madre está bien pero voy a hacer eso que yo te prometí no voy a dejarlo en estacionamiento que es un estacionamiento público no lo necesitan lo que quieren es el terreno no les interesa la casa no les interesa el patrimonio que se vea bonito alrededor lo que tú no lograste entonces a caramba yo digo yo digo ¿por qué no ponen una estacionamiento cargida y ese tema? porque no las ha acabado no hay mucho para ir hay mucho lugar donde quieran pero en el centro todos quieren y estamos destruyéndolo creo creo por eso te digo si no, si no, pertinente yo creo que no, pero invito a que en reunión estén Raúl Alfredo y David para todas las construcción organización y dirección de los estudios y si gustan yo las propongo con una menina de trabajo en el sentido de que tenemos todas estas otras y donde está el cuello y de botella como lo dijimos hace rato ¿sabes qué está pasando? ¿sabes qué está pasando? ¿sabes qué está pasando? ¿sabes qué está pasando? hay gente ¿sabes qué está pasando? ¿sabes qué está pasando? yo sugiero de suma importancia o sea indispensable la actualización del inventario patrimonial traje la primera si los dejo es el inventario patrimonial y físico donde vienen las fichas técnicas de cada una de las fichas para que lo analicen van a meter ustedes la 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 se no es la es de yo estoy seguro Estamos trabajando un poquito con Badrón y licencias para regular este tema, porque si se ha dado nuestro toque de grandes muros de ser y el uso que se les está dando, el entrenamiento de los que son actualmente, que deben estar integrados al valor arquitectónico de la zona, el único estacionamiento que hasta el momento más o menos alcalde es el que está en costura de la compañía número uno, que tiene su cachaleta. ¿Cuál es? ¿La que está por la... por el día de septiembre? Porfirio Díaz, es el único que más o menos se acúo a los cálculos de... ¿El de la bodega? Porfirio Díaz, el de la bodega... Porfirio Díaz y Constitución aparecen. Ah, sí, ¿cómo no? La de frente del... De la montaría de Chocalet, nosotros por ahí hablamos de Chocalet. ¿Tiene la cachaleta? Sí, tiene su cachaleta, tiene su propio nudo perimetral, más o menos se integra. Eso es a la parte de los estacionamientos, ¿no? Bueno, yo sugiero, pues... Sí, yo quiero. Tomar la batuta para iniciar con la coalición de lo que se forma el consejo de libertad y patrimonio, no sé yo. ¿Por qué es que es... Es como la especie de que es de Chocalet, que es de Chocalet... ¿Puedes salirnos? ¿Puedes salirnos? Sí, también. Pues ya en esta ocasión, llega... ¿Es el del país? Sí, de la... ¿Puedo...? ¿Puedo...? ¿Es por el Estado? O sea, eso no es... ¿Es por el Estado? Por el Estado, que hay en el centro, lo delimentario. Sí, la otra es... Lo que les comentaba, la delegaciones... O sea, no hay que hacer algo... Ya acabó... Ya acabó... Ya acabó... Del municipio, sí. Del municipio, exactamente. Agradecer ahorita... No se evite... ... algún documento ahorita, por la información que presentaba, pero la verdad, será eso. Nada más si... Que nos hagan llegar los 16 juegos, para ir... Y iniciar... No iniciar... O sea, ya... El proceso del inventario, para ir a la historia, para los carácter. ¿Sí? Entonces, este... Acuerdo es hacer una reunión de trabajo para... Porque quiere patrimonio, que es el Estado del municipio... Buscando escogiendo esas... Donde estén los miembros de la Comisión de Obra Pública... La Administración de Salud Urbano... Y los encargados del área de Obra Pública... La Administración de Salud Urbana... ¿Qué más? Así como también... Los integrantes de la Comisión de Cultura... Porque también hay que tener una lista... O sea... No... O sea... De hecho, no sea por eso, sino una reunión de trabajo... Sí... Así es... Así es... Y en este momento... Se solicita... O se lista... A que dentro de las funciones que corresponde a la legislatura... El... El proceso del inventario... O sea, actualizar este documento... La actualización del inventario... Claro... Porque esas son funciones que no necesitan la actualización del inventario... Pide al arquitecto David Zavala... La actualización del inventario... Y sí... ¿Puede que creo que ni las fechas... Las... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... En este momento... Pedimos un descanso... Para ver si llegó la otra persona... Que nos va a acompañar... Sí... Regresamos de nuestro... Receso... Pediría... Al arquitecto... Rigoberto... Sí... Nos da el punto número 12... Y el punto número 2... El de los... 11... Vamos a... 12... Sí... El punto número 12... La clasura... Siendo... Las 13 horas... Con 18 minutos... Estamos preparados... Esta... Novena reunión... De la Comisión de Aclaración... Desarrollo... Novena reunión... Muchas gracias...